Yo les pido que bueno, sigamos avanzando, que sigamos construyendo el estado potencia que todos queremos. Nosotros de nuestra parte, mire, todo el cariño y todo el amor que ustedes, créanme. Bueno, no descansamos, pero día y noche estamos trabajando para ver cómo le conseguimos soluciones, día y noche. Y vamos a ver los resultados. No podemos perder ni la esperanza ni la fe, que vamos por buen camino. Que el camino es difícil, sí, lo decía Gimiro Galón. El camino es difícil, muy difícil, decía Gimiro Galón, pero es el camino. Y ese fue el que nos tocó andando a nosotros. Y estamos seguros que lo vamos a convertir en éxito, en victoria. En victoria, por supuesto, si Dios nos lo permite. Vamos a trabajar duro para hacer de portugués una potencia. Bienvenidos a su programa Portuguesa Potencia, número 42, de hoy 17 de octubre del año 2019. Este es un programa, diría yo, súper especial, producto de que hace dos días estuvimos cumpliendo el segundo aniversario de este gobierno. Gobierno, como lo hemos denominado, portuguesa potencia y sustentable. Así que, en el día de hoy tenemos un trabajo súper especial que ha hecho nuestro equipo de producción. Pero bueno, es necesario recordar. Hace dos años, nosotros logramos ese extraordinario triunfo, donde el Consejo Nacional Electoral dio los resultados. Y donde portuguesa se colocó en el Estado con mayor votación en todo el país. 64.5%. Por encima de la media nacional, que fue 54%, casi 10 puntos de la media nacional. Y gracias al pueblo, en primer lugar, gracias a Dios, como siempre, pero gracias a nuestro amado pueblo, gracias a nuestros equipos de trabajo, gracias a esos hombres y mujeres que en cada barrio, que en cada comunidad, bueno, tienen y tenían y tienen la esperanza de que vamos a ser la portuguesa que todos deseamos, que todos queremos. Y ahí la llevamos, yo diría que no a la velocidad que yo quisiera. Lamentablemente, la circunstancia de bloqueo terrible que ha vivido nuestra patria, nos ha impedido ir mucho más rápido. Nos ha impedido ir mucho más rápido. Venezuela está, de alguna manera, bueno, en una situación bastante complicada en este momento, pero que estamos seguros que la vamos a superar. Y todo eso que hemos aprendido en la crisis, que hemos aprendido en la guerra, ¿verdad?, vamos a utilizarlo para poder todavía, poder manejar de manera más eficiente, más eficaz, más oportuna los recursos. Y prueba de ello, bueno, podemos hablar de algunas cosas que ya hemos hecho. Podría decir gente, bueno, no han hecho nada. Momentico, sí hemos hecho mil cosas. Nos faltan muchas por hacer, ¿es verdad? Y le decimos a nuestro pueblo que no pierda la esperanza, que es lo más importante. La esperanza no se puede perder. La fe y la esperanza, puesta en primer lugar en Dios, en Dios. Y bueno, puesta que somos gente responsable, de palabra, que lo que hemos dicho lo hemos cumplido. Nos faltan, repito, cosas por hacer. Pero algunas de ellas, a menos de un año de gobierno, ya estamos inaugurando el puente tubo que le da servicio de agua a Guanare. Cuando yo llegué a la gobernación, no llegaba agua a la gobernación del Estado. Esa es la verdad, no llegaba el agua. Y todas las personas que vivían cerca, ahí en el barrio La Arenosa, bueno, permanentemente me escribían que no llegaba agua. Hoy ha mejorado de manera sustancial y notablemente el tema del agua. Hay que decirlo, porque a veces cuando los servicios funcionan no nos damos cuenta que alguien está haciendo un gran esfuerzo todos los días para que funcione. Sin dejar de entender que tenemos algunos sectores que se les quema un motor y hay que repararlo. Pero en el tema de la aducción de agua principal de nuestro Estado, de nuestro municipio de Guanare, está funcionando en perfecto estado. Porque subimos una planta eléctrica para allá, para arriba, porque hemos estado manejando los sistemas de manera adecuada. Hay situaciones, por decir en estos días, el agua estaba un poquito turbulenta, pues estaba un poquito sucia. Bueno, producto del agua que estaba llegando a la represa, producto de las crecientes que de manera permanente estaban dando. Pero no quiere decir nadie que eso no es producto también de un gran esfuerzo, producto de un gran esfuerzo. Eso podemos decir que es, para el caso particular del municipio de Guanare, la obra más extraordinaria y más grande que hemos entregado. Pero además también podemos verificar la autopista, José Antonio Páez. Una autopista de primera, limpia, ordenada, donde se mantiene el ornato en perfecto estado. Los lugares públicos que hemos venido rescatando, entre ellos la Plaza Bolívar, por decir algo. Las plazas bolívaras de casi todos los municipios, hemos venido haciendo un trabajo importante con nuestros alcaldes. La misma gobernación del Estado. Todos saben en qué condiciones a veces estaban esos edificios públicos. Y hemos ido al centro de las ciudades a través de la misión Venezuela Bella. Lo que tiene que ver con el liceo que hace pocos días inauguramos, el liceo Hugo Chávez. El liceo comandante Hugo Chávez. Allí está, inaugurado en el liceo de primera. Es importante decirlo, 14 años haciéndose. El puente tuvo 9 años haciéndose. Y allí vamos, miren, hemos entregado hasta el momento más de 200 motores y bombas de agua. Ah, entregamos un motor y se echa a perder otro. Eso es verdad. No tenemos el 100% cubierto. Pero hemos hecho una importante inversión en el tema de agua. En el tema de lo que tiene que ver con los servicios públicos. Hace pocos días, ustedes saben la situación que tenemos con el gas. Miren cómo ya ha ido mejorando el tema del gas. Y va a seguir mejorando. Va a seguir mejorando. Pero además también podemos hablar del tema productivo. Las empresas que nos han entregado están productivas. Tenemos la empresa de Liarepa allí en Santa María. Tenemos la planta de alimentos animales allí en papelón. Vayan y visítenla. Visítenla para que vean lo que estamos hablando. Hemos estado trabajando en función de empresas, que muchas de ellas hay que decirlo. En el caso de Liarepa, que era donde estaba una empresa de harina precocida, tenía aproximadamente dos años sin procesar harina. Pero no solo porque tenía dos años sin procesar harina. Es que procesaba tres gandolas al mes. Nosotros hoy en día procesamos casi una gandola diaria. Esa es la gran diferencia. Y el resto de las empresas, dos empresas de arroz también que nos entregaron. Arroz Urbano, vaya usted allá a Agua Blanca para que vea un arroz de primera. Arroz Caposa, que es en Guanare, un arroz también de primera. O sea, hemos ido contribuyendo. Lo que nos han dado, lo hemos ido mejorando. Lo hemos ido mejorando. Y vamos a seguirlo haciendo por el bienestar de nuestro pueblo. Estamos acostumbrados a hacer las cosas bien. Hacerlas bien. Hacerlas con amor, con cariño, con afecto. Porque bueno, el que ama a un pueblo tiene que hacer las cosas bien. Así que nosotros hacemos las cosas por amor y las hacemos bien. Eso es parte. Obviamente me faltan un millón de cosas por decir. Vialidades agrícolas que hemos mejorado. Bacheo que se han hecho en la ciudad. Viviendas, entrega de viviendas. Entrega de viviendas en lo largo y ancho de todo de nuestro Estado portugués. Aquí se han hecho dos hitos ya. El hito 1.900.000 Y el hito 2.900.000 Si no me equivoco. Que lo hicimos hace poco. En ambos vino el presidente Nicolás Maduro Moro. Bueno, ¿por qué será que en portuguesa se hacen los hitos? Se han hecho desde 1.900.000 hasta 2.900.000 se han hecho 10.000. Y en portuguesa 2.000.000 de esos hitos se han hecho portuguesa. O sea, saque usted la cuenta. Por algo será extraordinario trabajo que venimos haciendo con nuestro pueblo. Pero además también debemos decirlo. Hemos acompañado a los productores. Hemos acompañado a los que producen. A la gente que trabaja todos los días el campo. Hemos ayudado en todo lo que esté a nuestro alcance. Y además una coordinación. Que es otro elemento que a lo mejor la gente no ve. Una coordinación centralizada y unificada. Aquí todo el mundo anda bajo la coordinación que a nosotros le damos. No es que ande un ministerio por allá. Una secretaria por allá. No, no. Andamos todos juntos. Y andamos todos juntos porque implementamos una cosa que llamamos Estado Mayor Regional. Que eso a lo mejor no se ve. No hay manera de medirlo porque no es tangible. Pero es producto del trabajo donde todos los lunes estamos reunidos con todos nuestros equipos de trabajo. Con nuestros secretarios. Con los responsables del gobierno nacional. Con los responsables del gobierno municipal. Y además cada Estado Mayor. El Estado Mayor Regional. Cada estructura de gobierno tiene su Estado Mayor. El Estado Mayor de seguridad, de salud. De desarrollo económico y comunal. El Estado Mayor de... Todo lo que tiene que ver con la parte económica. El Estado Mayor de desarrollo económico. El Estado Mayor de infraestructura. Tenemos siete Estados Mayores. Seguridad integral. Siete Estados Mayores. Que permiten al gobierno manejarse de manera adecuada. De manera oportuna. De manera oportuna. Y vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. Por el bienestar de todo nuestro pueblo. Pero dejemos que. A partir de este momento. Podamos ver. El trabajo especial que hizo nuestro equipo de producción. Rafael Calle es uno de los mejores alcaldes que ha tenido. Yo quiero felicitar al gobernador del Estado portugués. El joven Rafael Calles. Lleva a él estampado en su pecho el orgullo de ser de esta tierra. Querido hermano Rafael Calle, gobernador. La más alta votación del país. Lo felicito. Rafael Calle es de portugués. La más alta votación del país. La más alta votación del país. Bueno, ya pudieron ahí observar en resumen, en síntesis, lo que hemos hecho durante estos dos años. Repito, no es que estamos conformes, digamos 100% conformes, pero de que hemos trabajado y hemos hecho un gran esfuerzo por todos los portugueses. Y portugueses, nadie lo puede dudar. Nadie lo puede dudar y tenga la plena seguridad que todos los días tenemos mayor aprendizaje, tenemos mayor resolución de los problemas. Y cada vez que pase un día vamos a ser más eficientes, vamos a ponerle todavía mucho más corazón porque amamos lo que hacemos y amamos a este pueblo portugueso. Pero ahora vamos con agenda interactiva. Nuestro Instagram y Facebook Rafael Calles Portugués, nuestro Twitter Rafael Calles y YouTube Rafael Calles Gobernador de Portugués. Pero veamos qué tenemos en las redes sociales. En primer lugar, bueno, recibimos a nuestros hermanos gobernadores de los estados, Huarico, José Vázquez, de Varinas, a nuestro hermano Arageny Chávez, nada más y nada menos que hermano del presidente Hugo Chávez. Y en el caso de Cogedes, a nuestra hermana camarada compatriota Margot Godoy, quienes estuvimos haciendo esta extraordinaria reunión para poder conversar sobre algunos asuntos relacionados, que tenemos, digamos, relación muy estrecha con lo que tiene que ver con los estados llaneros. De allí salieron muchas de las propuestas que presentamos a nuestro presidente, donde más adelante también vamos a estar haciendo comentarios de la misma. Allí pudimos nosotros entregar al presidente varios documentos, ¿verdad?, para seguir afianzando lo que tiene que ver nuestro proceso revolucionario desde los estados. Y sobre todo en los estados llaneros, que es donde producimos, digamos, los alimentos necesarios, producimos la comida que consume, parte importante de nuestro país, y que además nuestros estados están hoy en día construyendo lo que se denominan las bolsas CLAC o los combos CLAC. Los estamos construyendo desde los estados llaneros. Así que, bueno, este fue parte de la reunión. Se hicieron dos etapas de la reunión. Los gobernadores estábamos por un lado y al lado estaban los camaradas de desarrollo económico de cada una de las gobernaciones que se hicieron, cita allí, dos tiempos. Un tiempo estábamos nosotros y en el otro tiempo estaban estos camaradas conversando sobre el tema. De igual manera, recibimos a nuestro ministro Carlos Alvarado, ministro de Salud, quien estuvo allí de visita, acá en nuestro estado, acompañando a las víctimas de la guerra, como las hemos denominado. Allí estuvimos con Carlos Alvarado, pero además también estuvo nuestra hermana, quien es la responsable de la misión Nevado, también con nuestro alcalde Alirio Bonilla, en Corozolargo. Corozolargo es un sector del municipio Papelón, parroquia Caño Delgadito. Estuvimos allí con nuestro pueblo y allí asumimos algunos compromisos para mejorar lo que tiene que ver este hermoso espacio, como es Corozolargo, capital de la parroquia Caño Delgadito. Bueno, además de eso, invitamos a nuestro ministro para que nos acompañara a visitar lo que es la Clínica de los Trabajadores del Seguro Social. Estuvimos viendo, solicitando los recursos que nos faltan para culminar lo que tiene que ver con la obra y además, por supuesto, el tema de la dotación. Le pudimos mostrar esta extraordinaria obra que venimos desarrollando. También, de igual manera, estamos trabajando en el tramo caído de la avenida Bicentenaria de Araújo, la cual ya vamos bastante adelante. Esto es un trabajo conjunto, Alcaldía, Gobernación del Estado. Alcaldía, Gobernación del Estado. Esa avenida hoy en día estaba completamente paralizada, su tránsito vehicular. Y ya estamos resolviendo un problema que tenía data de varios años. ¿Qué hicimos? Trajimos los tubos, por cierto, que estaban en el acueducto de acá de la ciudad de Guanare y los colocamos allí en esa importante arteria vial. Bueno, dos años de gestión. Dos años de amor, de compromiso con nuestra patria. ¿Verdad? Donde allí pudieron observar el video que sacamos por estos dos años. Y bueno, nuestro compromiso con nuestro pueblo, con nuestra ciudad, con nuestras ciudades, con nuestros campesinos, con nuestros productores, con nuestras amas de casa, de seguir construyendo la democracia protagónica, participativa. Y como siempre, allí lo podemos demostrar. Las redes así lo dicen, lo dice el diario que todos los días hacemos, que estamos permanentemente en la calle. En la calle con nuestro pueblo. Bueno, el día martes de esta semana asistimos a dos reuniones en Caracas. Una con la vicepresidenta de la República, ¿verdad? Para empezar a afinar todas estas propuestas que le hicimos al presidente con el resto de nuestros hermanos gobernadores del Estado. Y además de eso, entonces, los anuncios importantes que nuestro presidente dio. Entre los anuncios importantes, tiene que ver con la aprobación de más de un millón de petros para la gobernación de los Estados. Pero además también nos entregaron un sector donde vamos a poder explotar oro. Por ejemplo, allá en el Estado Bolívar, donde entraron un sector a las gobernaciones. A cada gobernación le entraron un sector para poder explotar oro. ¿Y qué significa? ¿En qué se va a traducir eso? Bueno, se va a traducir en bienestar. Va a ser recursos adicionales que vamos a obtener para nuestras gobernaciones. Ya estamos trabajando el tema, como de costumbre. Tratando de adelantarnos para hacer las cosas de manera rápida, de manera inmediata. De igual manera, allí el presidente de la República nos hizo entrega de algunas empresas que vamos a poner en funcionamiento. Ya más adelante estaremos dando detalles de cuáles son exactamente las empresas donde el presidente Nicolás Maduro nos está haciendo la respectiva entrega. Además, también estuvimos trabajando en el tema también de lo que tiene que ver con el tema eléctrico y con el tema del agua. Tres servicios importantísimos para nuestro pueblo. El agua, la electricidad y el tema vial. Esos tres temas también fueron aprobados recursos. El tema de salud también fueron aprobados recursos que próximamente estaremos desarrollando y dando la respuesta que tanto desea nuestro pueblo. Entendiendo también en la crisis que estamos y en la guerra económica que estamos viviendo. A lo mejor las cosas, bueno, las vamos a hacer. Estamos trabajando para hacerla con todo el amor y todo el afecto al mundo. Pero bueno, tenemos algunos bloqueos, o tenemos muchos bloqueos, que nos afectan a hacerlo a la velocidad que nuestro pueblo así lo desea. Pero debemos aprovechar de agradecer a nuestro presidente por la preocupación y por la confianza que tiene en su gobernador. Estamos trabajando para que, a través de las gobernaciones, podamos, bueno, lograr y seguir manteniendo lo que tiene que ver con el proceso revolucionario que hemos asumido y que estamos seguros que vamos a vencer y que estamos venciendo. Así que con esto estamos en nuestro segundo aniversario y continuamos con más de su programa Portuguesa Potencia. Ya vuelve Portuguesa Potencia.